Camino, centro de los temas que hay ¡Gracias! 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 Si,RA! Gracias,RA!! ¡Gracias! ¡Gracias! - ¡Gracias! No debes ser de la buena ona ganglia ac evening de la paciente de donde están más escondidas. La zona es la gente que es libre y vacío, vacío y vacío. La zona es la gente que es libre y vacío y vacío. La zona es la gente que es libre y vacío 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 y vacío. ¡Gracias! 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 ...y cuatro alumnos de Marcos Mille, los logrados de la Tierra... ...y donde los siguen los dos... ...y vengan a seguir con la misma canción, que parte es nuestro... ...y usted le dice a ti. ¡Es la ciudad! ¡Gracias! 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 Y al descubrir el amor Yo'm a Capocino Ya terminá No quiero más No quiero más No quiero menos Ven al descubrir el amor Sin amarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!